Una serie de campañas pedagógicas viene implementando la Policía Nacional de Tránsito en nuestro municipio. Campañas que se suscitan en la intervención del espacio público y en donde se pretende concientizar a la comunidad en la responsabilidad al transitar las calles. Estamos implementando las campañas con el fin de implementar que acá no les gusta usar casco, les gusta mucho los fines de semana tomar bebidas embriagantes. Entonces estamos intentando concientizar a la gente en cuanto a prevención, que cómo debemos andar en las vías sin estar mezclando la gasolina con el licor y también usar un casco de seguridad y no andar en sobrecupo en motocicletas. Estas campañas se nutren de representaciones de escenas de accidentalidad y cuentan con la participación de jóvenes estudiantes que trabajan en conjunto con la Policía Nacional. Nosotros intentamos generar un gran impacto ante la sociedad, a ver si de pronto la gente de la Unión concientiza de que no debemos conducir así en estado de embriaguez, evitar el exceso de velocidad, acá pues los jóvenes les gusta hacer muchos piques, yo les recomiendo a los padres de familia que controlen más a sus niños, que desde los 15 años ya tienen motocicletas y sabiendo que no pueden manejar sino hasta los 16 años y con su licencia de conducción. Las campañas se realizan en diferentes sectores y vías importantes de nuestro municipio, mientras el convenio de tránsito se reactiva por parte de la gobernación de Nariño. Ahorita pues como estamos con una prórroga del convenio, lastimosamente no hemos podido seguir con los controles que estábamos haciendo. Pues de pronto dijimos, hicimos controles hace dos meses pasados, el pueblo cambió un poquito, pero como ya se descuidó en parte de eso, por lo que no hay convenio ahorita, entonces mire, podemos ver a la gente ahorita que está volviendo otra vez a retomar el desorden. Bueno, entonces, contémosle a la gente, entonces qué van a hacer ustedes en el municipio si no hay convenio y qué se debe hacer. No, ahorita el convenio ya está para las 24 de junio, ya si Dios quiere, ya empezamos a operar otra vez con los comparendos, si ya vino otra vez la grúa, entonces yo les recomiendo que no se dejen ponchar ustedes mismos, anden con sus documentos al día, anden con sus dos cascos, tanto el conductor como el acompañante, eso vamos a empezar a implementar acá, los dos cascos reglamentarios, no anden en sobrecupo. El diagnóstico en el tema vial en nuestro municipio, según los agentes de tránsito, es preocupante por la reincidencia en las infracciones. La verdad, a algunos ciudadanos se ha visto que de pronto le ha generado el cambio a hacer los comparendos acá, hay otros que no respetan, hay unos que reinciden otra vez, tal de que ya se ha inmovilizado su vehículo, siguen cometiendo las mismas infracciones, entonces queremos que pronto esos infractores que ya se han retenido acá por parte de nosotros, que lo vuelvan a caer y que se concienticen de que tenemos todos respetadas normas de tránsito para que nuestro municipio quede uno de los mejores de acá del departamento de Nariño. ¿Se acuerdan en la estadística más o menos cuántos comparendos pueden haber ustedes colocado en el municipio? Hace dos meses se hizo un total de mil comparendos, se acabaron totalmente las comparenderas que ha asignado la gobernación de Nariño, pero la gente no entiende, no entiende y siguen en las mismas infracciones. ¿Cuál es la infracción más común en el municipio? La infracción para el Código Nacional de Tránsito es la C-24, no utilizar el casco de seguridad, esa es la infracción más común y la que la sigue es no aportar el seguro reglamentario de accidentes de tránsito. Bueno, y en la accidentalidad, ¿cómo estamos en el municipio? ¿Cómo ha estado después de que ustedes llegaron aquí? Pues gracias a Dios desde que estamos acá, la presencia de nosotros se ha notado ya, hay disminuido en un 40% de los accidentes, se siguen presentando, pero ya se ha disminuido, ya no hay, ya hasta ahora pues no tenemos ningún reporte de ningún muerto, en accidentes de tránsito, solo heridos y latas, no más. ¡Suscríbete!